Chachéme Andaré por las calles de esta ciudad Y me ayudaré Y me ayudaré por loco Porque amar es lo que marco Y me ayudaré Y me ayudaré Y me ayudaré Y vuelvo a buscarte Porque es mi corazón El que rompiste y quiero curarme Y tecame la muerta loca desangrarme Y me voy a dejar en el barzo Y no me тогда тебя Y me devo simplemente Y mewijcado Juegas al sol ¡Suscríbete al canal!